Hola a todos, aquí el guerrero Yauja, hoy quiero compartir con ustedes la información más reciente de la nueva serie de Alien DFX, el sitio AP Galaxy compartió lo siguiente, el día 24 de noviembre de 2023, el director Noah Hawley habla sobre la narración y la estética de la serie de Alien, con el rodaje de la serie de Alien de Noah Hawley DFX programado para reiniciarse en Bangkok en el año nuevo, el director Noah Hawley ha estado discutiendo nuevamente la próxima entrada serializada al universo de Alien, en una nueva entrevista con el sitio Star Sinfo City, Hawley habló sobre los desafíos en el diseño de la estética del programa sugiriendo que tal vez estamos regresando a la ciencia ficción de baja fidelidad del Alien original, el director Noah Hawley dijo lo siguiente, dejando de lado las precuelas porque son documentos históricos que sabemos realmente sobre el universo de Alien, sabemos que hay una empresa llamada Weyland Yutani, no sabemos mucho más al respecto, no sabemos cuál es la estructura de su gobierno, su política, qué es la tierra, nada de eso, en cierto nivel es liberador no tener que enhebrar varias agujas, pero el desafío también es que solo estamos en estos entornos artificiales, la nave espacial o una prisión o lo que sea, cómo es un apartamento Alien, esas cosas básicas de la paleta de Alien, el diseño de esa nave, ese goteo es tan específico, creo que la estética sudorosa de Alien juega muy bien con el cambio climático y el futuro cálido y húmedo hacia el cual todos nos dirigimos, la tecnología de las dos primeras películas tenía sus raíces en el futurismo retro de los años 70s y 80s, esa es nuestra estética, esos desafíos realmente me entusiasman porque prefiero lidiar con computadoras con ese aspecto que con hologramas y sentirme como si estuviera en una tienda de Apple, Hawley también profundizó en las consideraciones y desafíos que enfrentó al devolver una capa de misterio a la narración de Alien, al mismo tiempo que se aseguraba de que hubiera sustancia para la narrativa larga de una serie, el director Noah Hawley también dijo lo siguiente, lo que está enraizado en el horror de Alien es el descubrimiento, el ciclo de vida de esta criatura, además de ser una locura es realmente aterrador, es un huevo y dentro de ese huevo hay una criatura que se adhiera a tu cara, deposita otra criatura dentro de ti, espera un segundo, entonces esa criatura sale de tu pecho y creas hasta 9 pies de altura, que es esta criatura, la experiencia de ver a Alien por primera vez es muy visceral, simplemente se pone peor, peor, peor y peor, el director James Cameron fue capaz de tomar eso y convertirlo en una película de acción en la que sabías cuál era el ciclo de vida, por lo que estaba el horror de la anticipación, pero quien pone esos huevos, entonces le añadió ese otro elemento, la reina Alien, pero después de eso no hay descubrimiento ni sorpresa, simplemente lo hacemos una y otra vez, el desafío para mi es, hay alguna manera en que podamos hacer que la audiencia regrese a las preguntas como espera que está pasando, que hace esta cosa, ese fue el primer desafío, el segundo desafío que creo que justifica una serie con múltiples horas de narración, es que no solo se trata de una película de monstruos, se trata de la humanidad atrapada entre este pasado primordial de nos quieren comer y el futuro de la inteligencia artificial, y ambos están tratando de matarnos, hemos creado estas herramientas que se están volviendo contra nosotros, o si las programamos correctamente nos volveremos locos, esos elementos de la humanidad, la inteligencia artificial, el transhumanismo, cuál es el futuro de la humanidad, es algo realmente interesante de que hablar ahora mismo, combinado con la venganza de la naturaleza, ahora lo estamos experimentando como el clima, virus o lo que sea, si estamos en un lugar donde nuestros autos sin conductor nos matarán o nos ahogaremos en ellos, hay una historia que contar en medio de eso, actualmente se espera que la serie de Alien Defects comience a filmarse nuevamente entre enero y febrero del 2024 con una fecha de lanzamiento prevista para principios de 2025, este retraso fue provocado por la huelga del sindicato de actores de Hollywood, también supimos recientemente que a Howley se le uniría a su colaboradora en la serie de Fargo y Legión Dana González, la cual dirigirá un número desconocido de episodios de Alien, gracias una vez más a Jimico por la noticia, y hasta aquí el video de hoy, díganme les parece interesante que el director Noah Howley quiera recuperar la narración y la estética original de Alien para su nueva serie, que proyecto esperan más, la serie de Alien dirigida por Noah Howley o la película de Alien Romulus dirigida por Fede Álvarez, háganmelo saber en los comentarios, en el próximo video veremos la continuación del cómic Aliens contra Predator Duel y su respectiva narración, un saludo para todos los suscriptores y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.